Espera, ¿mi teléfono está sonando? Sí, hola. Oh, Nancy. Gracias por la distracción, Nancy. No, no, no me digas. Eres tan mala. Y esta obra maestra es muy buena. Y ahora, esperamos. Sí, yo... ¿Se supone que esto es gracioso? Ella lo hizo. Increíble. Necesito un descanso. Tengo que salir de aquí. Hola, soy la nueva niñera. Sí, lo eres. Genial, gracias. ¡Hola! Espero que sobrevivas. ¡Me voy! ¡Adiós! Carne fresca. ¿Niños? ¡Vuelvan! ¿Están limpiando? Sí, tu teléfono necesitaba una buena limpieza. ¿Qué? ¿Cómo conseguiste mi teléfono? ¡Lo necesito! Lo compré hace apenas una semana. ¿Sí? ¡Qué bien! Así se hace, hermano. ¡Gané! ¡No, yo gané! ¡Oh, pequeña! Adéntrate en tu pesadilla. ¡Luces encendidas! ¿Qué? ¡Había un monstruo debajo de la cama! ¡Así es! ¡Oye, dame esa cosa! ¡Qué terrible! ¡Aquí está tu pesadilla! ¡Ve allá! ¡Malo! ¡Y yo tengo una gran idea! Solo necesitamos un poco de luz para mantener a raya la oscuridad. ¿Y qué tiene más luz que las estrellas? Y bien, ¿ves? Es la luz nocturna perfecta. ¡Qué brille! ¡Gracias! De nada, cariño. Buenas noches. Duerme bien. Por fin un poco de paz. ¿Dónde estaba? ¿Qué fue eso? ¡Mírala tan tranquila! ¿Y él? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Siempre hay ganas! Silencio. ¡Es hora de dormir! ¿Dos de tres? Avalancha de ketchup. ¡Qué rico! ¿Quién estás respirando? ¡Bicho raro! ¡Mira tus mangas! ¡Están cubiertas de ketchup! ¡Súbelas cuando comas, tonto! ¡Listo! ¿Oh, sí? ¡Qué bueno que tengo espacio aquí arriba! ¡Muchísimo! ¡Eres asqueroso! Mi trabajo nunca se termina. ¡Un babero! ¡No soy un bebé! Pero comes como uno. Si tú lo dices... Es como un animal salvaje. ¡Lo sé! Ni una gota de ketchup desperdiciada. ¡Qué desastre! Ustedes dos son unos ángeles. ¿No es esto agradable? Terminé. Pero ella no. ¡Oye! ¡Es mío ahora! ¡Oye! ¡Increíble! ¡Ven a buscarlo! ¡No! ¡Mira! ¡Mi paleta! Mejor dicho, solía ser una. ¡Asqueroso! ¡Ay, no! No te estreses. Aquí tienes un protector para paletas. ¿Ves? ¡Solo jala así! ¡Wow! Nunca había visto algo como esto. ¡Genial! Eso realmente dolió. ¿Y yo? Tengo uno para ti también. ¡Esto es genial! Espera. ¿Brócoli? ¿Por qué? Este es el peor día de todos. ¡Te lo mereces! Niños, están por recibir una verdadera delicia. ¿Listos? La cena está servida. Voy a vomitar. Son muchas verduras. ¿No las quieren? Entonces, ¿otra cosa? De acuerdo. Veamos qué puedo preparar. El arroz está moldeable. Puedes hacer cualquier cosa con él. Como este lindo osito de arroz. Y hasta tiene ropa de queso. ¡Qué lindo! Está listo. ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Es una broma? Por favor, hazme algo. Está bien. ¿Pero qué? Veamos. ¿No quieres coliflor? Entonces haré que parezca cualquier cosa menos eso. ¡Entra el gusano zombie! ¿Esto es más apetitoso? ¡Oh, sí lo es! ¿Realmente son cerebros? ¡No puede ser! ¿Sí? ¡La mejor cena de todas! ¿Puedes decir eso otra vez? Más dulce es para mí. Necesito azúcar para tener energía. ¡Oh, sí! No se preocupen. En realidad son verduras. Esta película es una locura. Sí, en serio. Más papitas, por favor. Barbacoa, mi favorito. ¡Oye! ¡Soy de aquí! ¡Son mis papitas! ¡Oh, no! ¡Mira lo que hicimos! Oigan, ¿qué está pasando aquí? ¿Otra vez un lío? Ustedes dos tienen trabajo por hacer. ¡Soy alérgico a las escobas! ¿De verdad? Tengo una idea. Esta limpieza se hará con la ayuda de alta tecnología. Yo lo llamo mira y va. ¿Ves? ¡Guau! ¡Qué genial! Déjame ver eso. Gracias. Oye, me encanta este episodio. Es muy gracioso. ¿Estás viendo esto? ¿Y para ti? ¡Sly! ¿En serio? ¡Esto es increíble! ¡No es tan satisfactorio! No es para jugar. Es para juntar las migafas. ¡Entendido! ¡Las tengo! ¡Está recogiendo todo! Y ahora es una slime crujiente. ¡Aún mejor! ¡Solo escúchalo! ¡Genial! Definitivamente merezco el premio a la niñera del año. ¿No es así, niños? ¡No me toques! Muy bien. Solo dilo. ¡Oye! ¿Podemos ayudarle? ¡Por aquí! ¡Ahora tengo su atención! ¡Miren esto! ¿Qué le ha pasado? ¡Miren! ¡Ahora soy un monstruo! ¡No puede ser! ¡Ha sido poseída! ¡Necesitamos ayuda! ¿Ah, sí? Voy a llamar al médico. ¡Vamos! ¡Adiós, chicos! ¡Wow! ¡Un lápiz labial de verdad! ¡Hola, chicos! Hoy les mostraré mi nuevo maquillaje. ¡Hora de divertirse! ¡Ja, ja! Este es mi labial favorito. ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué? ¡Cloy! ¡Ahora serás popular! ¡Hola, chicos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lily! ¡Tu sierra está abierta! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Es inútil! ¡Hola, Lily! ¿Quieres salir conmigo a las seis? ¿Se van a besar? ¿Tú otra vez? ¡Sí, seguro! ¡Aquí! Comencemos. ¡Lily! ¡Vamos a jugar! ¡No jugaré contigo! Oh, está bien. Prueba otra vez. ¡Lily! ¡Vamos a jugar! ¡No! Estoy a salvo aquí. ¡Lily! ¡Vamos a jugar! ¡Chloe, dije que no! Y yo dije... ¡Sí! ¡No! ¡Espera! Ok. Vas a ser la maquilladora. ¡Achú! ¡Soy un unicornio! ¡Yujú! Un pequeño monstruo. ¡Eres hermosa, niña! ¡Oye, Lily! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Lily, ¿te gusta? ¡Mi pobre cepillo! ¡Ayúdame, Lily! ¡Tome mi cepillo! ¡Toma! ¡Déjame para ti! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Mi maquillaje! ¡Chloe! ¡No funciona! ¡Lily! ¿Qué? ¡Lily, abre la puerta! Supongo que tengo suficiente tiempo. ¡Por favor, por favor! ¡Lily, abre la puerta! ¡Es la forma que vamos a ir! ¡El, el, la, la, la! ¡El, el, la, la, la! ¡El, el, la, la, la! ¿Clory? ¡Ah! ¡Pero tenemos un segundo baño! Bueno, como sea. ¡Mi cabello perfecto! ¡Voy a tener un gran corte de pelo ahora! ¡Te hayan peinado genial! ¡Mi gran premio! ¡Mi cabello! Niña tonta. Mira y aprende. Mira y aprende. ¡No! ¿Qué sucedió? ¡Ella me arruinó! Me estoy preparando para mi cita. ¿Cuál debería elegir? Necesito estar lista. Algo falta. Lo sé. Prueba con esto. ¡Guau! Eso es lo que necesito. Está mejor, nena. ¿Está hablando sola? Pero tú también lo haces. Así que intentemos de nuevo. ¡No! ¡Auch! Demasiado. ¡No puedo hacer esto! ¿Chloe? ¿Te gusta? Sí. ¡Voy tarde! Estos. ¿Qué? No voy a renunciar. Y esto, y esto, y esto. ¿En serio? Sé lo que tengo que hacer. ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡No pensé en eso! Ahora eso es mejor. ¡Algo interesante! ¡Chloe! ¡Chloe! Deja de tomar mis cosas. ¡Aaah! 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 ¡Ups! ¡Oh! ¡No! ¡Está bien! ¡Lo estoy tomando prisionero! ¡Roger! ¡Te salvaré, Roger! ¡Hola, Roger! ¡El maquillaje de Lily! ¡Oh, oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Está todo bien? ¡Sí! ¡No tú! ¡Mi maquillaje! ¿Quieres mi maquillaje? Entonces, haz esto. ¿Lista de qué haceres? ¡Ok! ¡Así que, empecemos! ¡Estoy cansada! ¡Ok! ¡Toma! ¿Qué? ¡Esto no es justo! ¡Solo para niños! ¡Ya sé qué hacer! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Estaré allí pronto! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Aaah! ¿Rescate? ¿Qué es ese olor? ¡Aaah! 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 ¡Mi pelo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lily, ayúdame! ¡Aaah! ¡Chloe! ¡Aaah! 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 ¡No puedo separarme de él! ¡Chloe, ¿dónde estás? ¡Saludad! ¿Qué? ¿Ah? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chu! ¡Ahí estás! ¡Hola, Lily! ¡Estoy tan contenta de que estés bien! ¡Ah! 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 ¡Timmy! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Lo arruiné! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lily, ¿puedo ayudar? ¿En serio? ¡Sí! ¡Ah! ¡Probemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Empezamos! ¡Wow! ¡He terminado! ¡Ah! ¡Wow! ¡Loy! ¿Pero cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me voy! ¡Voy tarde! ¡Hola! ¡Wow! ¡Eres tan bonita! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ah! ¿Ese es tu juguete? ¡No lo conseguirás! ¡No lo conseguirás! ¡Ah! ¡Dámelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Solo yo puedo hacer eso! ¿Ah? ¿Qué? ¡Adiós! ¿Ah? ¿Qué pasa con los hitos? ¡Adiós! ¡Tengo una mejor idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Es nuestro labial favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Chloe! ¡Dibujas tan bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola. ¿Todo está bien? ¡Ja, ja! ¡Él tenía mucho miedo! Sí, todo bien Llegaré pronto Mamá llegará en una hora Papá, eres tan hermoso Tenemos que limpiar la casa, ¡ahora! ¡Listo! ¡Limpimos nuestras caras! Realmente quería alguna botana ¿Cómo la consigo? ¡Wow! ¡Sí! ¡Este es mi sueño! ¿Qué es esto? No me arrepiento de nada Limpio Mis guardianes, esta casa está tan limpia ¡Buen trabajo! ¿Qué está pasando aquí? Mamá, no quiero comer esto Oh, pero es saludable Algo interesante Necesitas una ¡Niñera! La mejor niñera A su servicio ¡Oh, justo a tiempo! ¡Chloe! ¡Me voy! ¡Buena suerte! ¡Adiós! A ver cómo lidias conmigo ¿Cómo hiciste eso? Porque yo como sano Hora de cenar ¿Qué? Buena suerte Ok, desafío aceptado Aquí vamos ¡Oh, eso es! ¡Terminé! ¡Niñera! ¡Buen provecho, cariño! Debo ver menos películas A limpiar ¿Qué es esto? Habitación de la niñera Por favor, no entres ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Eso 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 es un ¡Espera! ¡Cálmate, por favor! ¿Niñera? ¡Oh, interesante! ¡Oh, interesante! ¡Tú! 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 ¡Oh, se tarda demasiado! ¡Sí! ¡Soy una superheroína! ¡Oh, mi niñera es una superhero! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Yeah! Te mostraré cómo juegan las chicas araña ¡Uno, dos, tres! ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡Ups! Ok Mi juego, mis reglas ¡Oh! 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 ¡Qué tan bonito! ¡Siempre pasa! Así está mejor ¡Niñera! ¡Oh! 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 ¡Chloe! ¡Impresionante! ¡Te ayudaré! ¡Te atraparé! ¡Vamos a ganar! ¡Oh! ¡Está muy alto aquí! ¡Es hora de una hazaña heroica! ¿Me quedas bien? ¡Oye! ¡No lo creo! ¡Oye! ¿Quién eres tú? ¡Ya lo descubrirás! ¡Sí! ¡Toma esto! ¡Te tenemos! ¡Así está mejor! ¡Tengo la mejor niñera! ¡Querida! ¡Llegaré tarde! ¡Quédate con la niñera! ¡No! ¡Nuevo reto aceptado! ¡Pero no puedo aparecer así! ¡Así es como debe verse una niñera! ¡Es hora de ver a mi pequeño cliente! ¡Ese es mi nuevo cliente! ¡Ay! ¡Odio a las niñeras! ¡No puedo esperar a mi nueva niñera! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Tú debes ser la nueva niñera! ¡La mejor niñera a tu servicio! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Cariño, me voy! ¡Que tengas un buen día! ¡Ja! ¡Es hora de hacerte una broma! ¡Ja! ¡Ve a buscarle mi pequeña serpiente! ¿Dónde estás, cariño? ¡Aaah! ¿Dónde está ella? ¡Ok! ¡Es hora de hacer el primer contacto! ¡Ay! Creo que vamos a ser amigas! ¡Vamos a ser amigas! ¡Bien! ¡Tengo mejores cosas que sé de todos modos! ¿Dónde está mi araña para la próxima broma? ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Tienes hambre? Cocinamos algo. Es hora de cocinar algo rico para mi bebé. ¡Muy desordenado! Afortunadamente, tengo manos para eso. Limpiamos esto y este. ¡Y un tan sucio! ¿Está lista la comida, niñera? ¡Oh, cariño! ¿Estás bien? ¡No! ¡Estás bien! ¡Claro que sí! ¿Quieres comer? ¡Dame un segundo! Arreglemos esta mano. ¡Hora de la avena, bebé! ¡Odio la avena! Prefiero los dulces. Sin avena, no hay dulces. ¡No más! ¡No me digas qué hacer! ¿Qué fue eso? Te dije. ¡Eres rara! ¡Y voy a averiguar por qué! Sé que estás ocultando algo. ¡Vamos a limpiar debajo del sofá! ¿Cómo hizo eso? Hay algo extraño en esta imagen. ¿Pero qué es? ¡Ajá! Veo el lugar. ¡Mucho mejor! ¡Limpiamos el resto de la habitación! ¡Súper limpio con superpoder! ¡Cuidado arriba! ¿Dónde están? ¡Hola! ¿También quieres exponerla? ¡Tengo pruebas! ¡Veamos las fotos ahora! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No puede ser verdad! ¡Nadie lo sabrá! ¿Dónde vas, cariño? ¡Me voy a dormir! ¿En serio? Déjame revisar primero. ¡Bien! ¿Golocinas? ¡No! ¡Ahora puedes irte! ¡Ok! ¿Es en serio? ¡Prometo que esos son los últimos! ¡Buenas noches, cariño! ¿Qué es? ¿Molly, duermes? ¿Incendió? No en mi reloj. ¡Estoy enferma! ¡Oh, mi pobre bebé! Te conseguiré un poco de medicina. ¡Ya sé qué hacer! ¡Mi truco favorito! ¡Perfecto! ¡Muéstrame, cariño! ¡40 grados! ¡Pero esto es imposible! ¡Déjame comprobarlo! Temperatura corporal 36.6 grados. El ser humano está saludable. ¡Buen intento! ¡Vete a dormir, Molly! ¡Dulces sueños! ¡Bien! ¡Te atroparé mañana! ¡Se ven sabrosas! ¿Dónde están mis galletas? ¡No se detecta ningún tipo. ¡No se detecta ningún tipo! ¡Sé que fue ella! ¡Eso podría haber sido mi almuerzo! ¡Hubiera ordenado algo! ¡Oh, cariño! ¡Mira lo que te he traído! ¡Oh, pastelitos de araña! ¡Wow! ¡Estos son geniales! ¡Gracias! Todo el mundo ama el pan tostado con queso. Ahora vamos a calentarlo. ¡Excelente! ¿Lo estás disfrutando? Disfrutarás esto aún más. ¡Está rico! ¡Estoy lleno! ¡Gracias! Mi comida es mejor. ¿Crees que sí? Hora de sentarse, relajarse y jugar. ¿Qué? ¡Araña aterradora! ¿Aterradora? ¡Oh, es tan lindo! ¡Les engañé a las dos! ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¡Más real! ¡Te mostraré el verdadero! ¿Qué tal ahora? ¡Mi viñera! ¡Es una araña! ¿Quieres jugar afuera? ¿Un columpio de la araña? ¡Oh! ¡Increíble! ¡Empújame! ¡Sostente bien! ¡Más alto! ¡Por supuesto! ¡Eason! ¡Eason! ¡Que tengas un buen sueño! ¡Eason! ¡Tengo que ir al baño! ¡Al menos puedo estar solo aquí! ¡Niñeras! ¡Idan! ¡Yo fui primero! ¿Necesitas ayuda? ¡Oh, Dios mío! ¡Apesta! ¡Necesito cambiar mis baterías! ¡Es mi oportunidad de escapar! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¿Es una vaca? ¿Estoy de vuelta en el baño? ¡Aquí estás! No te preocupes. Cuidaremos de ti. ¡Fuera de aquí! ¡Hola, Ethan! Te traje bocadillos. ¡Vete! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Quédate quieto! ¡Me haré cargo de ello! ¡De ningún modo! ¡Rayos! ¡Casi le haces daño! ¡No te preocupes, cariño! ¡Ups! ¡Eso es todo! ¡Voy a terminar con esto! ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, no! ¡Nadie puede morderme! ¿Te gustan mis galletas? ¡Toma esto! Lo bien podría simplemente... ¡Jugar! ¡Pelea! ¡Y ahora! ¡Usa tus poderes! ¡Tengo que irme! ¡Le gusto más! ¡No! ¡Le gusto más! ¡Dile a ella! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pifa! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Hola, prima! ¡Me quedaré contigo! ¡Wow! ¡Por una semana! ¡Oh, qué hermoso cabello! ¡Ah! ¡Iu! ¡Pero aún quiero el mismo cabello! ¡Cabello delgado versus cabello brunoso! ¡No sirve! ¡Oh, qué lindo! ¡Kasey es tan afortunada con su cabello grueso! ¡No puedo ver! ¡Wow! ¡Quiero tener su cabello! ¡Ah, ok! ¿Cómo hacer tu cabello más voluminoso? ¡Mascarilla de huevo para el cabello! ¿Puedo hacer eso? ¡Ah! ¡Ah! Los huevos son para comer, no para tus juegos! ¡Pero papá! ¡Es mi desayuno! ¡Esa mascarilla es del pasado! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Mascarilla para cabello abundante! ¡Probemos esta! ¡Ah! ¡Qué rico huele! ¡Ahora a esperar! ¡Gracias! Querida, no sirvió ¡Oh, no! ¡No funcionó! ¿Pero por qué? Use solo en cabello grueso No funcionará en cabello delgado ¡Oh! ¡Es inútil! Shampoo para volumen ¡Prueba esto! ¡Esto ayudará! ¡Suficiente! ¡Oh! ¡Ahora de enjuagarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rápido! Por lo menos una ventaja ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada de volumen! ¡Oh! ¡Me rindo! ¡Ah! ¡El baño es tuyo! ¡Oh! ¡Pobre Lily! ¡Oh! ¡Eso no es suficiente! ¡Oh! ¡Hora de enjuagar! ¡Oh! ¡La parte difícil! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Devuélvelas! ¡No funciona! ¡Pero mi cabello aún está húmedo! ¡Qué hermoso día! ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Qué? Nada Ok, necesito ropa para la escuela No ¡Oh, me gusta! ¡Auch! ¡Auch! ¡Vamos! ¡Lily! ¡Hola! Toma este Spray para el cabello ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Está al revés! ¡Oh! 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 ¡ Fallarás Oye, Casey ¿Tienes un acordeón? Sí, lo escondí en mi cabello ¿Chicas? ¿Qué están haciendo? Ella quería... Un lápiz Ok ¿Dónde está ese acordeón? Oh Casey, rápido Ok Oh, gracias La clase se acabó Lo siento No, gracias Concurso de belleza Yo quiero Yo también Peinados para concurso Eso es lo que quiero ¡Auch! Oh Déjame ver cómo se hace Oh, así es como se hace Ok Oh, va muy bien Esta vez debe salir perfecto Va a funcionar Va a funcionar ¿Qué? Oh, necesito un descanso ¿Qué? Ok Oh, es fácil Puedo hacerlo Oh, va muy bien La belleza cuesta La belleza cuesta Un poco más Mi cabello Me rindo Tengo que arreglar esto Tengo que arreglar esto ¡Auch! Oh, duele Vamos de nuevo Esto me gusta Casey Tu espalda Escuchen Solo queda una opción Chicas, ¿cómo puedo quedarlas? Ayúdanos para este concurso de belleza No podemos tomar nuestro cabello Ya veo Comencemos ya Oh, wow Ok Ok Gracias Sí Un regalito de mi parte Buen divertido, chicas Gracias Adiós Adiós, chicas Oh, tu cabello Tenemos que arreglarlo El concurso de belleza cuesta en 5 minutos Casey Casey, no hay tiempo para eso Oh, estamos horribles Nuestro concurso de belleza comienza ahora Estamos arruinadas Sí, vamos Yo quería ganar este concurso No podemos irnos así Chicas Podemos ayudarlas Sí Amo tu cabello ¿Quién les hizo esos geniales peinados? ¿Quién les hizo esos geniales peinados? Fueron ellas Buen trabajo, chicas Salgan, salgan al escenario Fuimos nosotras Den la bienvenida a nuestras estrellas ¡Gracias! 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 Oh, por Dios ¡Es tan guapo! ¡Gracias! ¡Gracias! Den la bienvenida a la nueva alumna Joy ¡Hola! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ella tiene un hermoso cabello! ¿De dónde eres? ¡Este cabello largo! ¡Es tan molesto! ¡Hola! ¡Hola, mía! Y así ella... Espero que no me haya visto ¡Oh, no! ¡No puedo salir así! ¿A tu cabello es hermosa? ¡No! ¡Tengo que ir! ¡Aquí voy! ¿Qué he hecho? Tengo una idea Un flequillo falso me ayudará ¡Oh! ¡Listo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres ir a la fiesta conmigo? ¡Ajá! ¡Mía, espera! ¡Ya voy tarde! ¡Wow! ¡Puedo posar así! ¡Ups! ¡Pusen la gorra de natación! ¡Lo siento! ¡Oh, Leo! ¡Es él! ¡Porristas! ¿Cómo puedo ser una de ellas? ¡Sí! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Sí! 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 Muy gordo ¿Qué? Realmente quiero ser animadora Y yo quiero estar con Leo Baile escolar este viernes Deberíamos ir ¡Sí! ¡Mejor usa esto! ¿Terminaste? ¡Tenemos que estar listas! ¡Vamos al parque! ¡Un segundo! ¡Me veré hermosa! ¡No! ¡No me gusta! ¡Aquí vamos! ¡Lo haré otra vez! ¡Tres horas más tarde! ¡Casi perfecto! ¡Está bien! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Debo arreglar mi peinado! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Fabuloso! ¡Son quinientos! ¿Qinientos? ¡Oh! ¡De hecho vale la pena! Hay mucha gente para este juego ¡Hola, Leo! ¿Puedo ir contigo? ¿Puedo ir contigo? ¡Oigan! Tenemos que ver su estatura primero ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, sí! ¡Muy baja! ¡Volveré! ¡Afuera! ¡Fallé otra vez! ¡Debería pesarme primero! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Pero espera! ¡Deben ser los pasadores! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedo comer! ¿Qué? ¿Se fue a la cama con el cabello mojado? Parece que no tiene ningún secreto solo un bonito cabello ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya son las tres en punto! ¡Realmente tengo el peor cabello del mundo! ¡Oh! ¡El baile de la escuela! ¡Debo lucir perfecta! ¿Qué debería ponerme? ¡Este! ¡Tal vez deba cortarme el cabello! ¡Se atora mucho! ¡Oh! ¡Perfecto! Y no olvides tu teléfono ¡Todo saldrá bien! ¡Oh! ¡Está algo frío! ¡Por lo menos esto sirve! ¿Dónde está Bella? ¡Lleguemos tarde! ¡No nos perderemos el baile! ¡Oh! ¡No puedo dormir! ¡Debo ir a... ¡Oh! 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 ¡Genial! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Es hora de las burristas! ¡Wow! ¡Un gran aplauso! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Cielos! ¡Eso fue perfecto! ¡Gracias! ¡Me salvaste! ¡Gracias! ¡Me salvaste! ¡De nada! ¡Ahora eres una de nosotras! ¡Mmm! ¡Eheh!